Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están amigos? Estamos en estas muertes de Battlefield de aquí en el Salto de Normandía o en la playa de Homa Beach, Homa Beach, donde está el primer muerto de la noche, tarde, noche, día, mañana, madrugada, la hora que lo vea, vean estas escaleras. Esta misión está medio rara, porque hay playa, y pelas, wey, los mató, a mí me mató otro wey desde allá, pero yo maté al wey que estaba ahí, y con esta metra que ya le había agarrado la onda, ya estoy un poquito más acoplado a ella, y dije, bueno, pues ahora sí, ya que tengo, y le puse esta mira, en la cual me ayudó un poquito, no voy a decir que gran cosa, pero fue un auxiliar, aquí ya se le quité la mira, dije, pues como que no me acomodo, seguimos en la misma misión, y voy a buscar enemigos, de repente veo pasar esa indígena, y dije, perdón, ah, me lo robaron, perdón, no, 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 no es por, por denigrar a nadie, simplemente es una expresión, y individuo, como decir individuo, como cuando yo digo que está chaquetón, de decir chaquetón, de decir chaquetón, digo que está chayana, y ahí está, entonces, ahí viene mi peor enemigo, un tanque, un tanque, y de repente el tanque se paraba ahí, y dije, yo ahora, creo que me venía a matar, y toma la papa, que lo caso, bien sabroso, así es, y yo vi este güey por aquí, ahí está ese güey tirado en el piso, ¿qué es ese güey? y todo mala, ¿por qué no? y así nos echábamos, quitándole el punto, había un chingito de güey, esa línea rojita abajo de la letra, me marcaba que un chingito de güey, ahí me revive mi compañero, y me pregunté al que sale este güey, dije, no, pero esto así me lo chiflo, y que lo mato, de repente dije, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿qué pasó aquí? acá hay algo raro, pero no, y aquí, para que me vean cómo está el mapa, cómo se despliega el mapa la guerra desde la una vista aérea y pues bueno aquí con mi escuadrón con mi amiga mi compañero de juegos técnicamente ya y aquí está es crucial muerto y sea solo el momento de revivir a mi compañera y está ahí estaba de vuelta al ataque estábamos aquí asaltando este punto robándolo y de repente me está a la derecha y tómala de repente revivete compañera estamos que me tire paro así quitábamos el punto la volvían a bajar y la voy a revivir y ya una vez realizado eso ya era cuestión de tiempo lo malo es que distancia no es tan buena no tiene buena de repente esas malditas bombas bolas y aquí algo oscuro no claro que sí no me faltó no sé qué pasó pero me mataron desde lejos me revivieron y ahora si vas a pagar lo que hiciste vas a pagar muy caro lo que me hiciste al fondo tómala me volví a matar el otro tipejo está respondido ahí bueno ya en otra misión aquí es un avión destruido estamos en la parte interna del avión en la bomba de lumbre y nos estaba invadiendo había que ir por allá mataba a este tipo por acá estaba recargar y una vez recargado estaban llegando para abajo miran como en su maría van quitando el punto pero había muchos tipos ahí y ese bueno era muy de mucha ayuda escuchaba ese tipo preguntaba la armada las moscas y ahí está la jornada y aún así venían venían ya me echaba ese el chilecha de ese individuo pero ya no empezamos a parar desgraciadamente se puso lenzo ahí la verdad es que si aguantamos un buen rato pero pues las y la orden la ola o los constantes ataques se estaban este güey dice pues toma con el machete claro que sí y aquí quitando el punto e una vez quitado dije pues vámonos vámonos y de repente veo es una mapa que ve el punto hasta allá pero de repente nos ocupamos ese tipo yo y dije ándale papá no que no ahí está ya le estaba quitando el punto f de repente escuché escuché disparos y voy arriba este tipo es mío es que luego que esta arma no es muy buena de lejos es el problema es el problema de esta arma y aquí también hay enemigos abajo de la vida en una redita azul con rojo esta línea azul indica cuántos enemigos hay está parejos estamos iguales no sé 4 4 3 3 pero ya me mataron y ni modo yo alcancé a matar a la zona nada más quería que vieran eso de la redita de las reditas que decía cómo identificar que haya enemigos y amigos se escucharon los bombazos y nunca había pasado por aquí por las calles lo que se ve mientras se dispara dije a tómala me mató otro tipo por la izquierda pero yo seguía matando como solamente su servidor los a veces todos iban por el camino allá arriba por aquí abajo un tipo me está disparando con el sniper dije no no voy a dejar y de repente que se voy que no puedo con el sniper pero con este voy a dejar para me necesito recargar voy a dispararles solamente y pues ya no pude acabar y seguimos en este punto íbamos perdiendo flagrantemente y bueno esto espero avanzar poco a poco aquí aunque no había nada traté de disparar y claro que sí de eso se trata seguimos avanzando seguimos avanzando esto es muy bien que más lo vi lo cance ver si lo tengo que matar si lo tengo que matar si lo tengo que matar si lo metí claro que sí seguimos en el mismo punto tenemos que avanzar para recuperar recuperar el punto c que era nuestro objetivo en este asalto y miren el tanque ya estabas muy bravo y me echaba del tanque pasaba el tanque no me veía se bajaba el tanque para que se te quite se supone que las balas atraviesan pero aquí no sucedió estaba buscamos el piquezo y tómalo güey el tanque ya estaba por quemarse explotar seguimos en el punto no lo podríamos tomar y de repente veo que me disparan y lo vi lo vi que estaba bien gente escondido una bomba de lumbre y aún así bueno chavos yo me despido por nuestras últimas tres muertes de battlefield y espero que les guste se suscriban y den like me gustan más videos como esto notifiquenmelo contra la gente pónganse contacto en las redes sociales en twitter en facebook en instagram y los ganos en los streaming en mixer en youtube y en twitter yo soy dracon y para ustedes el pilón claro que sí pilón y con esto yo me despido nos vemos hasta la próxima hasta la próxima la próxima ya lo perdí amigos 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 bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima